Los interinos no se despiden, los interinos se contratan por razones de servicio y cuando ese servicio cesa, como es el curso académico, pues cesan en sus funciones. Y nosotros desde educación vamos a apostar mucho por los interinos, necesitamos a los interinos para el inicio del curso escolar. Ahora estamos haciendo las previsiones, los funcionarios ya de carrera, los docentes funcionarios tienen su puesto adjudicado y ahora estamos viendo, según la matriculación, qué cantidad de interinos vamos a necesitar. Y siempre nos han ayudado los interinos y este curso nos van a seguir ayudando. Por lo tanto, también decir que vamos a contar con interinos en el próximo curso. Respeto totalmente cualquier decisión de los sindicatos, pero también deben de saber todos los ciudadanos que nos han puesto aquí para garantizar la sostenibilidad de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales. Y el gobierno de Cospedal, ayudados por muchas administraciones, vamos a poner todo nuestro esfuerzo y empeño en conseguir garantizar. Está en juego el todo de esta región y todos ustedes lo saben. Y por eso tenemos que ser responsables todos. Y por eso pido también responsabilidad a todos. Y en ese sentido nos tocan tomar decisiones duras y difíciles y a veces poco comprendidas. Pero tenemos como objetivo prioritario garantizar la sostenibilidad de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales. Y en ello estamos poniendo todo nuestro empeño.